Vamos a ver, tú tienes un cuerpo en un plano horizontal, ¿vale? Esto se va a llamar trabajo de rozamiento Entonces tú, ya sabes la fuerza que actúa, la normal, el peso, y si tiro con una fuerza Vamos a repasar lo que es el trabajo, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento Puedes poner X, pero yo pongo incremento de X porque es la final menos la inicial Ahora, ¿qué trabajo tengo que hacer? Para mover una masa de 5 kilogramos No me vas a dividir, yo llego al tanto Diez metros Con una fuerza De 30 minutos Por poner X Esto no tiene X El trabajo que tengo que hacer es La fuerza 30 por el desplazamiento 300 m ¿Qué tontería? Esto es que no tiene... No tiene nada ¿Vale? Te podían preguntar la aceleración, pero la aceleración ya sabemos calcularla, ¿eh? La aceleración, sí La fuerza igual a masa por la aceleración y punto ¿Cómo calcularla? La fuerza igual a masa por la aceleración, la aceleración sería la fuerza por la masa Porque aquí la N y la P no... no... 30 partido 5 6 metros partido segundo al cuadrado Ya dijimos que la fuerza era lo que hacía que cambiara el sentido del movimiento de algo, ¿vale? Cambia el movimiento de la caja que estaba parada y ahora se está moviendo y para eso tengo que hacer un trabajo Y el trabajo que hago lo calculo así La fuerza por el desplazamiento ¿Vale? Vale Ahora ¿Qué pasa si hay una fuerza por el desplazamiento? Si hay una fuerza por el desplazamiento, la fuerza por el desplazamiento se opone al movimiento Y tendremos que hacer los cálculos para calcular la aceleración que tiene Yo lo decía N sería la masa por la gravedad 5 por 9,8 49,1 ¿Vale? Uy El cociente de rozamiento Vamos a ponerle que es 0,2 Pues pone A ¿Vale? Entonces La fuerza La fuerza Menos la fuerza de rozamiento Es igual a la masa por la aceleración Ya vimos que la fuerza de rozamiento Era Mu por N Y Mu por N sería 0,2 por 49 ¿Por qué es una escala? ¿Qué? 9,8 Niño ¿Vale? Entonces La aceleración que cogería sería 30 menos 9,8 Igual a la masa Que es 5 por la aceleración Y la aceleración da 30 menos 9,8 30 menos 9,8 Partido 5 4,04 Pero ahora te estás metiendo un concepto nuevo Que es el trabajo Y en los problemas lo que te piden Calcula el trabajo de la fuerza Por el trabajo de la fuerza El trabajo de la fuerza es La fuerza 30 por el desplazamiento 10 metros 300 minutos 300 minutos Calcula el trabajo de rozamiento El trabajo de rozamiento sería la fuerza de rozamiento Que la hemos calculado que es 9,8 Pero la fuerza de rozamiento va para atrás ¿Vale? Entonces sería negativo Menos 9,8 Por 10 Menos 98 Y el trabajo total ¿Cuál sería? El trabajo total es la suma de todos los trabajos El trabajo de la fuerza Más el trabajo de la fuerza de rozamiento 300 menos 98 200,2 A ver cómo te explico esto 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 que hemos hecho Tú lo piensas y tú dices Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Menos trabajo cuando lo arrastro? 202 ¿Que cuando tiro sin rozamiento? Que es 300 No Este es el trabajo que actúa sobre el cuerpo Pero tú Cuando tiras del cuerpo Tú sigues haciendo 300 N Lo que pasa es que la aceleración es más pequeña Tú sigues haciendo O sea, la fuerza que tú haces La fuerza con la que tú tiras Es 300 N Y el rozamiento te fastidia Y entonces Del trabajo que tú haces Que son 300 N Casi 100 Es un trabajo inútil Porque es para superar la fuerza de rozamiento Si no hay rozamiento El trabajo te da más resultados Porque va más rápido Cuando no había rozamiento La aceleración era de 6 Ahora como hay rozamiento La aceleración es de 4 Pero el trabajo que tú haces Es el mismo El que tú haces Siguen siendo 300 N Pero ¿Qué pasa? Que al haber rozamiento Eso te fastidia Y hace que el trabajo total Que actúa sobre la caja Es más pequeño Y por eso va más lento Hasta que llega un momento En que por muy fuerte que tire El rozamiento es lo evidentemente grande No se va a mover Y el trabajo total puede darme negativo Si, si el trabajo de la fuerza de rozamiento Fuera mayor que el trabajo de la fuerza Entonces que no se movería Que no habría trabajo No habría trabajo O sea, tú No O sea, tú harías trabajo tirando Pero el cuerpo no se movería Pues la aceleración es negativa Quiere decir que no se mueve Gracias Vale Vale